No se crean, ya saben cómo es mi cotorreo Pues mi nombre es Liza Hermana y bienvenidos a un nuevo video Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches No se que os van a estar viendo este video, pero muy buenas Este, el día de hoy les traigo un video muy pedido por todos ustedes Y pues ya saben, yo aquí complaciéndoles, haciéndoles el gusto Bueno, primero que todo, ¿Cómo han estado? ¿Qué les ha pasado en sus vidas? ¿Qué me cuentan? Este, ¿Les ha gustado mi contenido? ¿Algunas ideas que quieren que yo haga? Yo estoy disponible para todo Para todo el que es mal No se crean, bueno sí Pero bueno, este, no olviden que cada mañana hay que despertar con una sonrisa Dándole gracias a Dios por las cosas buenas y malas Este, echarse un bailecito y ir a un chico bien loco Estoy loca, ¿verdad? No sé, cuando estaba chiquita mi mamá me tiró, pero bueno El tema, y como ya vieron en el título, va a ser un día conmigo Así que si les interesa saber qué es lo que hago en un día de mi descanso O en un día regular, sigan viendo Pues bueno, comencemos con mi rutina de día a día Que es lavarme los dientes y lavarme la cara Oigan, disculpen ese ángulo que me miró muy cachetona Bueno, como vieron ya me lavé los dientes Ya bien saborcito a menta Y ahora sigue lavarme la cara Lo primero que hago es mojarme tantito Pues ya mi cara está limpia Ya estoy lista para comenzarme a maquillar Oigan, no vayan a pensar que no me bañé Pues este será mi anfe del día Un besito negro muy cómodo Esta cadenita que me encantan Los aretitos estos de madera están súper chidos Y estos guarachitos, ya saben Yo soy amante de los guaraches Estos me encantan porque se enredan como alrededor del pie Muy bonitos, se vienen muy bonitos Ahorita les enseño Estos son de Romero Si gustan ir a checar la página La website se las voy a dejar en la cajita de descripción Para que vayan y miren todos los estilos que hay Muy bonitos También pueden usar mi código Para que les den un descuentido por ahí Ya saben, yo siempre haciendo el esparo Así que díganme qué opinan de mi outfit ¿Les gusta? ¿No les gusta? Mientras más sencillas sean las cosas Se miran más bonitas, ¿eh? Para mi opinión Así que déjenme cambio y ahorita les enseño Pues bueno, ya me cambié Ya listos para irnos a la calle a vaguear Oh, miren, les quería enseñar Ya, ahí está Este era lo que les decía de mis guarachitos Que le daba vuelta al pie Se miran muy bonitos con vestido Pero bueno Vámonos ya, listos a la calle Y pues sí, vámonos a vaguear Pues venimos llegando aquí a la Marqueta A disfrutar un poquito El ambiente mexicano Así que Pues sigan viendo Y disfruten todo esto Que es una belleza Y pues ya acabamos de salir de la Marqueta Fuimos de entrada por salida Porque había mucha gente Mucha calor Y pues estos tiempos no están como para andar entre bolas Ya saben ustedes Pero pues sí Como quiera compramos Dulcecitos Cacahuates Dulcecitos Cacahuates Sandía Nopales O sea, directo A lo que íbamos a la compra Pero pues sí Síganme con esta vagadera Fuga ¿Cómo dice? Fuga Fuga, pariente A unos A unos rastos, compa Y pues venimos a comer Y te la logra ver cuando venía Porque estaba cruzando la calle El restaurante Y pues sí A comerse ha dicho Esto es lo que voy a comer Miren mi mamá ya que comenzó Pero pues sí Aprovecho Pues ya quedé súper llena Ya no quiero Y ahora vámonos A bajar la pancita ahora Y pues bueno Ya salimos de comer Ya quedamos bien gorditas Ya es más Estamos bien en los cachetes Pero bueno Vamos a ir para la casa Me voy a arreglar Me voy a cambiar Y alistarme Porque las malas influencias Ya me llamaron Así que a disfrutar la tarde A unos ¡Vamos a camada! ¡Vamos a camada! ¡Bye! Oiga no les puede grabar Pero estaba un señorcito Viniendo ahí Rosas Y pues las compré Estas para mi Lupe Así que Ya llegué Pues ya me cambié Ya vinieron las malas amistades Por mí La Mamal Nation Pero bueno Ahorita les enseño Donde vamos a ir Y pues aquí es donde me trajo el viento Como ven Y pues ahorita vamos a ir a off-road Con la Mamal Nation Más allá atrás ¡Dale! 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 ¡ Pues ya venimos saliendo de acá Nos la pasamos súper bien Todos la troca quedó ¿Cómo quedó? Súper llena de lodo Pero lo divertido de nadie No lo quita Y ahorita vamos a pasar por algo de comer Algo de cenar Tenemos mucha hambre Y de ahí Nos vamos a ir para la casa Y echarnos un bañito Porque traigo todo el pelo lleno de lodo De tierra y todo ahí anda Así que ahorita nos vemos cuando lleguemos a la casa Pues ya vengo llegando a la casa Ando bien cansada Pero pues bueno La niña quería andar de callejera Así que le toca aguantarse Y pues me voy a echar un bañito de volada Un 2x3 Te lavas la cara del mono No se crean Pero bueno Me voy a bañar rapidito Y ahorita vengo a despedirme ¿Ok? Espérenme No se vayan No se vayan Y pues hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado mucho La verdad me divertí Demasiado Y pues si quieren seguir teniendo más leyes con Lisette Déjenme su comentario aquí abajito Que los estaré leyendo También no olviden darle like Suscribirse Y todo ese pex Entonces pues sí Ha llegado el momento de despedirme Nos vemos a la próxima Y que decítenme los cuides siempre No olviden sonreír Los quiero Bye